Preocupada se encuentra Odilia Medina, quien reside en el barrio La Esperanza, como una 5 de la ciudad, por cuenta del valor del último recibo de consumo de agua. Asegura que este mes el precio del mismo es muy elevado y no entiende la razón. La problemática que tengo con aguas es que el recibo del mes pasado me llega por 27 mil y pues los recibos me han llegado normales, no me quejo de lo que me llega. Bueno, sorpresa la mía que este mes me llega el recibo por 364 mil 926 mil pesos. Entonces vamos a agua y nos dijeron primero que no nos mandaban ninguna revisión porque ya mandaron una, pero el señor solo fue afuera y miró al contador y no fue más. Tras ir a la empresa Aguas de Barranca Bermeja, afirma que mandaron técnicos a la vivienda y que la única solución es pagar por cuotas este precio. Por eso pide a la entidad que le dé una respuesta oportuna, ya que no cuenta con los recursos suficientes para suplir este precio. Hoy volvimos y madrugamos a agua y nos dicen que van a mandar otro señor, pero no nos dan ninguna solución a la hora del té. Pero me parece muy exagerado ese recibo porque nosotros se va a pagar más un recibo que un arriendo. También es demasiado exagerado. Le pedimos por favor que nos ayude porque es demasiado el costo que tenemos que pagar. Entonces eso es lo que queremos, que nos colabore, porque no estamos negando que tenemos que pagarlo, sino que es demasiado el costo. La mujer espera que la entidad le solucione esta problemática, ya que de un mes a otro el precio del recibo subió a más de 300 mil pesos, lo cual no entiende. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!